El cambio debe darse en toda la estructura económica, como puede coligarse de la injusta realidad que permite que Colombia sea el segundo país más desigual de América, con un nivel de pobreza y exclusión aterrador. Aun así, unos pocos son los mayores compradores de viviendas de lujo en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Veamos la nota. Un informe de Miami Association of Realtors y Fidelonjas indica que en el último año los colombianos ocupan el segundo lugar entre los inversores de la región con mayor cantidad de viviendas compradas en Miami, apenas superado por los argentinos y por encima de venezolanos, brasileños y mexicanos. No sobra decir que esta ciudad es el destino número uno para los compradores colombianos, que de 100 propiedades que adquieren en Estados Unidos, el 64% de ellas tienen por territorio a Miami. El estudio señala que mientras el 2020 fue el cuarto año con más ventas residenciales en la historia de Miami, abril del 2021 experimentó un crecimiento inusitado. La venta de casas y condominios creció un 151.5%. ¿Por qué los latinos y en particular los colombianos están invirtiendo en fincas raíces fuera de Colombia? Se preguntó Nicolás Barbará, reconocido como uno de los agentes más conocidos en esa ciudad, especializado en ventas de bienes raíces preconstrucción. Hoy por hoy, explicó, Miami es una de las mejores ciudades de Estados Unidos para invertir en propiedades de lujo por los bajos impuestos, las tasas de interés favorables, el auge de empresas tecnológicas que están convirtiendo la ciudad del sol en el nuevo Silicon Valley, por su conectividad y cercanía a Latinoamérica y por un clima estupendo que la mantiene activa 24-7, a diferencia de ciudades donde el invierno se hace insoportable, caso Nueva York o Los Ángeles. Hay que recordar que Colombia es el segundo país más desigual de nuestra región, lo que permite que una pequeña capa de su población puede especular invirtiendo en vivienda de lujo, radicando sus capitales por fuera del país, dejando de invertir en la construcción de industria con gran demanda de mano de obra, como requeriría el país para proyectarse hacia un futuro con producciones de bienes esenciales en capos de la vida diaria y que hoy desangran las divisas del país, haciéndolo dependiente de quienes sí los producen. Es así como está a la orden un Estado que potencie y estimule una política de producción estratégica, tanto en el campo como a nivel urbano, favoreciendo el empleo y por esta vía quebrar la pobreza y la desigualdad hoy reinante. Hay que recordar que la clase dominante en Colombia, los ricos, solo representan el 10% de la población y se quedan con el 45% del ingreso producido anualmente por el trabajo de toda la sociedad y entre estos ricos, los más ricos, entre ellos el 1%, concentra el 20% del ingreso nacional y el 44% de la riqueza. En el otro extremo, los sectores populares, el 50% de los habitantes del país, reciben solo el 15% del total de los ingresos de lo producido cada año, con agravantes, toda vez que la pobreza rural alcanza al 41% de quienes habitan el campo y la indigencia al 33%. En las ciudades, la pobreza, es decir, personas sin ingresos suficientes para cubrir los gastos diarios y tener acceso pleno a servicios públicos básicos, afecta a más de 13.5 millones de nacionales, o sea, el 25% de la población. La pobreza extrema, es decir, que padecen hambre física al 16% y la indigencia por lo menos al 7%. Lujo y privilegios, negaciones y exclusiones, las dos caras de un país gobernado por los ricos exclusivamente para ellos. Marca histórica que debe ser superada.